¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también, dejadme, amigos, que hoy le pidamos al apóstol Santiago que también vele por ese pueblo hermano como es Venezuela, y que este próximo domingo se va a encontrar con las urnas, y que desea fervientemente que vuelva y pueda recuperar su voz, sus bienes y su libertad. Esos tesoros tan preciados que nunca deben perderse. Ese pueblo tan rico y que se ha convertido en una auténtica miseria en la que vivir. Tantos millones y millones de venezolanos que han tenido que marcharse de ese país y que quieren retornar. Muchos de ellos están entre nosotros y ojalá podamos verles cómo vuelven a su tierra, aunque les echaremos de menos, por supuesto, pero que ojalá un día puedan volver felices y libertos a esa tierra prometida suya. Bueno, desde aquí, un cariño muy grande, y recordar aquella poesía que había hecho mi padre antes de fallecer. Santiago Apóstol, querido, vela por esta familia, danos salud y dinero, amor y sabiduría. Pues todo eso, para todos vosotros, amigos.